Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Una abierta risa de Joe Biden respondía a las palabras con las que el presidente de México reconocía el tono cordial de su primer encuentro. Biden también ha dado un aire personal a la conversación y ha recordado sus viajes a México cuando era vicepresidente con Barack Obama. Ambos mandatarios han escenificado su acuerdo para afrontar los desafíos de su frontera compartida o para controlar el coronavirus. Por su parte, López Obrador reconocía que la colaboración con Estados Unidos es fundamental para México en estos tiempos difíciles. El encuentro virtual con el presidente de México es un nuevo intento de la administración Biden de reconstruir las relaciones con los vecinos del norte y del sur muy dañadas durante la presidencia de Trump.